Tu grupo de sueño que se nadie más tendrá Abandono todo lo que ya no servirá No aguanto más este pensar En mi pecho ya no estará Aunque un abismo se atraviese entre mi realidad Y mi sentimiento de nado se quiera enalantar Mis impulsos desbordados ya nadie va a parar Porque tengo un alma fuerte que anexlae el poder Pretensiones, miedo, validad y hasta dolor No serán aún más fuertes que yo Esas cosas negativas no me defendrán Soy el mentiroso más seguidor Gracias por ver el video Gracias por ver el video